seguimos acá en otro día para hacer y en la noche de hoy les traigo música perteneciente a gotis cromático un artista de buenos aires que integra a la manzana cromática protoplasmática un ensamble de música contemporánea con actitud rock que incorpora ritmos latinoamericanos improvisaciones que remiten al free jazz samples de dibujitos animados cortinas de series de los 80 y canciones que desarrollan una beta compositiva similar a la de miguel abuelo el concepto gira alrededor de los cromáticos habitantes del planeta cromo que viajan a través del pórtico cromático y dan lugar a un encuentro aquí en la tierra vamos a escuchar dos temas en primer lugar la canción que se llama alemanes en jucuy y pegadito la canción que se llama la casa extraña mochila cargada de duendes y mugre cargada de duendes y Mandar es órgano agausi y pegadito la canción que se llama la caja se llama la cancha9 ok Dame tu amor, extranjero, dame tu amor. A fuerza de puna nos comunicamos. Que aquí no me baje. Doblar la derecha. Bueno. No, 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 no quiero más coffee. Bueno. Quiero ir al baño. Me meo. Alemanes. Enjujo y son geniales. Caracoles en vuelo. Dame tu amor, extranjero. Dame tu alemanes. Enjujo y son geniales. Caracoles en vuelo. Te doy mi amor, callejero. Te doy mi amor. En la casa extraña, donde todo ha sido, mueren las nociones. Nacen los sentidos. Y si en las paredes de la casa extraña, hoy me vuelvo cuento. Entonces despierto. Entonces despierto. Solo aquel lugar es el umbral de los sueños, donde el mundo se respire en un cristal. les padece. L als palabras ser de trabancé, purifican en caído silencio sin final. Sus puertas de arroyo son jardines de viento Donde juegan niños sin rostro y sin tiempo Te recuerdo en sueño que aún no recuerdo Y te sigo esperando mientras te voy viendo Sobre este lugar es el umbral de los sueños Donde el mundo se respira en un cristal La palabra se decreman se purifica En un cálido silencio sin final En la casa extraña En la casa extraña En la casa extraña En la casa extraña La casa extraña La casa extraña En la casa extraña En la casa extraña En la casa extraña